Y bueno, en esta ocasión les traigo un pequeño video de cómo utilizar lo que son los trabados. Hay muchas franquicias que sacaron a la venta estos pequeños frascos que simplemente son pequeños atomizadores para llevar lo que es el perfume de viaje. Y es muy práctico porque este tipo de productos pueden pasar en un aeropuerto. La marca original aquí la estaban vendiendo pero costaba alrededor de unos 17 o 20 dólares. La verdad que estaba muy caro y simplemente esto solo te cuesta como unos 50 en buyingcoins.com. Entonces, este perfume a mí me salió malo. El spray no me tira un rocío sino que me chorrea todo el perfume y es muy fácil de utilizar. Yo andaba buscando opciones como reparar esto pero obviamente esto ya está malo de fábrica y no lo puedo reparar. Entonces, encontré esta opción en diferentes videos por medio de YouTube que son trabados. La diferencia de otros frasquitos que te venden en farmacias o supermercados es que este se puede llenar directamente del frasco. Simplemente solo le quitas esta tapita que es la que me salió mal a mí. La colocas de esta manera y bombeas. La ventaja de este producto es que como tiene esta parte transparente puedes ir viendo cuando sube o cuando ya tienes vacío este producto y simplemente lo rocíes. La verdad es que este producto me ha ayudado bastante a no desperdiciar este perfume ya que se me estaba desperdiciando demasiado al momento de apretar el spray y puedo ver cuando está vacío y cuando necesita volverlo a recargar. Este tiene un tamaño como de unos 5 o 6 ml realmente tiene bastantes capacidades de evaporización y es muy 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 fácil de llevar en la cartera o en tu maleta. Otras cosas que les podría decir chicas es que yo no recomiendo de que al momento de limpiarlo lo desbaraten o simplemente lo desarmen porque este producto es especialmente para productos que tienen componentes de alcohol y si se va rajando o simplemente no cierran bien el producto se les va a derramar o simplemente se les va a evaporizar. Entonces yo lo que hago para limpiarlo suponiendo de que ustedes solo se animen a comprar un frasco y tienen varios perfumes y necesitan estar cambiando el aroma. Yo tengo tres me parece que es un poco más práctico tener varios que solo uno pero bueno si ustedes su economía no les permite comprar más de uno entonces simplemente este no lo llenen tanto. Llenenlo aproximadamente como para que les de unos 2 ml y se le vaya rápido el aroma y este suponiendo que fuera el mismo que ya había recargado de fantasy vamos a hacer exactamente lo mismo solo que con agua para poderlo limpiar. Porque si utilizan otro producto pueden crear alguna reacción química y que no es recomendable. Entonces estos productos funcionan exactamente para lo mismo para un perfume y tienen también lo mismo que es una tapita de spray y lo único que tienen que hacer es llenarlo de agua. Suponiendo de que ustedes utilizaron un perfume que ya está seco que ya no sale absolutamente nada lo único que hacen es bombearlo y rellenarlo con agua y estar apretando el atomizador hasta que ya no salga ningún tipo de producto. Y cuando ustedes sientan de que ya no sale nada pueden aplicar un poquito de producto en su mano o leerlo y si ustedes sienten que el agua que ya les ha caído en el brazo no tiene aroma es porque ya el frasquito ya está limpio. Yo les recomiendo de que lo estén apretando hasta que le saquen la última gota y si ustedes sienten que todavía sale el aroma pues vuélvanlo a bombear con agua hasta que ya no les salga ningún tipo de líquido con aroma. Y es una manera muy sencilla de limpiarlos. Estos productos los venden en cualquier farmacia o cualquier supermercado porque generalmente son kit de viaje que siempre están en el área de las áreas de beauty y son muy muy baratos. Generalmente casi todo el mundo tiene en su casa uno de estos y si no pues utilizan un frasco que les permita realizar el mismo funcionamiento. Espero que les haya gustado es simple es muy económico es ideal para evitar llevar perfumes o botes de este tipo de botes en un aeropuerto no les pasa entonces este que tiene una cantidad mínima de 5 ml es mucho más versátil y es más fácil que pase por el aeropuerto y siempre tengan un perfume en el que ustedes puedan aplicar realmente es muy muy sencillo espero que les haya gustado.